Continuamos con estas hermosas panorámicas de la cordillera occidental y en especial de lo que vamos a ver en el momento que es la montaña mágica de Siloé en una tarde noche fría con 25 grados de temperatura, bastante viento y con esta hermosa panorámica de la estrella de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973.